Salir del último lugar se le está complicando más de la cuenta a los guerreros del sur. Los descuidos en la parte baja y las desconcentraciones sobre el cierre de los juegos parecen ser la causa de la debacle del equipo. Este domingo el municipal de Pérez Celedón recibió en su casa al Uruguay de Coronado, en un duelo que se definió tras una polémica falta de penal que sancionó el referee principal a falta de 10 minutos para el cierre. Esta situación generó la molestia del técnico Flavio Da Silva, quien la emprendió contra el cuarteto arbitral. A mí no me gusta culpar a nadie con la responsabilidad de nosotros, pero el 99% del empate hoy se debe al árbitro. Sí, porque creo que el ser humano tiene derecho a equivocarse, pero que se equivoque para los dos lados. La misma mano que hubo conmigo y dio el penal, hubo con el equipo de ellos y no hubo penal. La expulsión de Canú, quiero que ustedes me digan cuál es la persona que sube, que salta y que no necesita levantar los brazos para saltar. Entonces él sube, como están altos, sube protegidos. El árbitro se impresiona con el sangre que mira y expulsa del jugador de nosotros. Un criterio similar tuvo el delantero Ángel Porras, quien fue precisamente al que se le estrelló la bola en la mano, en una jugada que catalogan como accidental. En el cuerpo técnico dicen estar satisfechos con la entrega del equipo. Sí, como dice, los jugadores están cambiando la mentalidad y queriendo salir de ahí. La actitud está cambiando. Miramos el partido hoy y con uno menos, con uno menos, tuvimos más claridad de llegada que fue el balón de Jeffrey, que toca en una parte del tubo y regresa por detrás del portero y sale por otro lado. Entonces tenemos que tener paciencia que se puede salir de esa situación. El próximo duelo del municipal de Pérez Celedón será ante el Deportivo Zaprisa.